una madre acababa de dar un emotivo discurso sobre la supuesta vida intachable de su hijo conociendo los demás que éste tenía un mal testimonio no tomaron en serio estas palabras de hecho iban murmurando todo el camino por el descaro de la madre por dicho atrevimiento al llegar a su casa entró la madre a la habitación del fallecido y éste se le apareció diciéndole ceguera de los hombres como gastan en cosas perecederas y no invierten en lo que trae salvación y después de su muerte quieren recuerdos buenos de sus memorias en vida nombre y fama para qué para un momento para un instante para qué quieres madre gastar grandes coronas de rosas en mi entierro cuando en el purgatorio me estoy marchitando en el fuego para qué quieres invertir en caros féretros si después de muerto ya no rezas por mí esas cosas que son simplemente banales no durarán hasta el fin del mundo y éste no tardará muchos años aunque tarde un millón de siglos breves son estos instantes si dios me diera medio cuarto de hora en vida solamente pediría perdón por tanto dolor que causé a las muchachas que engañé para acostarme con ellas y a los amigos que esta fe para qué procurar fama después de la vida si ya todos saben quién fui por cierto para qué aparentar si de todas maneras vamos a morir no tratarás de dejar mi nombre en alto porque ya me conocen que den el purgatorio por las oraciones de mi abuela la pobre anciana que desprecias porque es pobre madre debe saber que lo mismo debes hacer aunque viviera 100 años y que el mundo no se haya de acabar en 100 mil debe saber que todo tiene su fin con respecto a la eternidad tu vida es como un día como una hora y un momento mira por este motivo debes comprender que debes reparar tus pecados delante de la presencia del señor si yo que nací de tu vientre ya no tengo vida debes saber que no viene la muerte tras de ti con zapatos de plomo al contrario a las trae y volando viene a buscarte con tanta aceleración que no te lo puedes imaginar ahora mismo debes comprender que por más que corras la muerte te alcanzará y si sigues tu camino ni siquiera podrás llegar al purgatorio esto es tomado del libro lamento de los condenados miren decidí tomar esta anécdota porque ciertamente hay personas que gastan muchísimo dinero en los velatorios en los velorios por los difuntos y de igual forma en los nueve días hasta llegar la vela hasta hacen préstamos para poder costear los gastos pero se olvidan de ofrecer misas por los difuntos y se olvidan dar limosnas de a los pobres por esta intención este muchacho es lo que se observa es que era de una familia pudiente económicamente y que él también tenía esa mala costumbre de engañar no porque necesitar el dinero sino que son personas dañadas que hacen daño porque no han aprendido otra cosa lo que se observa es que la madre era muy vanidosa que ni siquiera con su madre tenía contacto porque era pobre y del mismo modo también observamos como él también no tenía dentro de su corazón ni respeto ni moral por las muchachas que se le acercaban al contrario sabemos muy bien que existe la cultura del de estas jovencitas pobres jóvenes que cuando encuentran a un muchacho que tiene posibilidades económicas también piensan que van a tener mejor posición y por eso le prestan atención o sea que no es que le voy a dar todo el crédito que él es el malo porque entendemos cómo es la situación pero si hay que tomar en cuenta cómo él se arrepentía de haber hecho hecho todo esto por simple ignorancia y su abuela que en silencio rezaba por él le pedía al señor que su alma no se perdiera y así sucedió nosotros lamentablemente hemos perdido bastante la conciencia del tema de los difuntos y por eso yo les vengo a recordar muchas personas pagan misas por los difuntos pero no van a ellas es más importante ir en vida que a usted le ofrezcan misas después de la muerte pero sigue siendo igual de importante para que no nos vayamos a los extremos y se entiende también que ahora las personas hacen las cosas por cumplir no porque les salga del alma y eso pertenece al racionalismo de que yo hago las cosas por aparentar simplemente para que me vean pero lo sobrenatural no me interesa pidamosle al señor el don de la humildad para poder comprender todos estos temas que lo que sí se necesita es que esta alma pueda llegar a la presencia del señor y para que esto suceda entonces yo debo hacer tratar de conseguir estos sufragios por estas almas de manera que el señor las tome con amor ya que yo lo estoy haciendo de una manera muy sincera así mismo como él está reprochando a su madre que ella debe buscar la manera de cambiar de vida porque sabe el camino por donde ella va e hizo el ridículo tratando de decirle a los demás lo bueno que era su hijo pero todos sabían que no era así en vez de nosotros querer beatificar a todo el mundo y canonizarlo siendo personas malas seamos realistas y ofrezcamos misas por todos nuestros familiares y amigos que el señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro un saludo y Gracias.